Después de haber sido rechazada hasta 20 veces el funcionamiento de la Universidad Autónoma de Los Olivos, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades admitió en trámite, el pasado 4 de abril, el proceso de evaluación para determinar si dar luz verde a las actividades programadas para la apertura de esta institución. En este sentido, el candidato a la alcaldía del Distrito Olivense, Felipe Castillo, señaló que de ser elegido el 1 de enero del próximo año, inaugurará este centro universitario ejecutado con el presupuesto municipal en el 2011. El 4 de abril de este año ha admitido a trámite el proyecto de desarrollo institucional que es el paso más importante para que funcione la universidad. Nos habían denegado 20 veces, pero en la última vez, el 4 de abril, ya han admitido a trámite, como va la cosa, el próximo año, el 1 de enero del 2015, vamos a tener la licencia de funcionamiento de la Universidad Autónoma de Los Olivos. El aspirante al sillón municipal por siempre unidos e hijo del actual alcalde, Felipe Castillo, señaló que continuará con las obras ejecutadas por su padre, como la instalación de más postes inteligentes y el ingreso de 100 patrulleros para mantener segura a la población. Estas cámaras son importantes para poder vigilar la zona. ¿Cuánto necesitamos en el distrito? Mil postes inteligentes. Es el compromiso que yo he adquirido con los olivenses de que en los próximos cuatro años pongamos, implementemos mil postes inteligentes para que el rincón más alejado del distrito esté vigilado. Que en mi gestión vamos a llegar a 100 desplazados en los 20 cuadrantes seguros con nuestra propia tecnología y con nuestros propios recursos olivenses. El doctor Felipe Castillo aseguró también que tiene la cura para frenar los índices delictivos que han afectado a su comunidad, principalmente asesinada por jóvenes pandilleros y personas de mal vivir. Al respecto propuso reforzar la educación con equipos de alta tecnología para fortalecer los buenos valores y recuperar a las ovejas negras que se han perdido por el mal camino. El arma más importante para luchar contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana en el país, es la educación, el tema preventivo. Eso es lo más importante, es el programa social por excelencia de educación y es ahí donde hemos puesto nuestras vidas como intervenciones a nivel de la voluntad. El actual regidor metropolitano también calificó de positiva la última gestión del alcalde olivense Felipe Castillo, sin embargo reconoció que hubo errores en los trabajos y obras ejecutadas por su padre y que lo han hecho acreedor de denuncias por corrupción, abuso de autoridad, malos manejos, entre otros.